y después de que le dieron un buen baño le echaron diesel pusieron todo lo que es la herramienta la pasamos al área de entrega en donde les pido me acompañe cómo están queridos amigos en esta ocasión su servidor víctor guillén de la agencia camiones especiales tiene el agrado de presentarles la camioneta que tengo atrás de mí es una sprinter extra larga para turismo para un cliente muy especial que desde el año pasado no las pidió pero se tuvo que esperar para poderla tener en este color en color negro así que les invito a que la conozcan pues mire nada más esta preciosidad en color negro la verdad es que se ve excelente esta camioneta de mercedes venda esta sprinter extra larga ideal para turismo en esta ocasión la configuramos con una conversión para 20 pasajeros que es lo que tienen tan especial estas sprinter además de la marca y toda la seguridad que les ofrece a los clientes es que su línea es una preciosidad nada más vea en color negro se ve muy bonita pero ya saben todas las que son en color oscuro hay que tener mucho cuidado en la cuestión de la limpieza para que en los servicios que hacen para sus clientes pues siempre se encuentre así como se las entregó el día de hoy ahora les invito para que vean este tipo de conversión que hicimos tiene un capitonado especial un capitonado nosotros le llamamos de transervín que es la empresa de exportación de amaya y les invito a que lo conozcan bueno miren abrimos la puerta delantera y algo que les quiero mostrar este cliente como se dedica a turismo desde hace tiempo ya sabe exactamente lo que él quiere es un tip para los demás aquí abrimos en donde va la caja esta cajita abajo del asiento del del copiloto ponemos en los ratzón es un equipo para tener los micrófonos de ruta inalámbricos y le pusimos un subwoofer activo que le llamamos slim y se con se controla desde esa perilla para tener un mejor sonido para para los clientes muy bien ahora les invito para que conozcan la parte trasera pues miren si ingresamos por la parte trasera recuerden que tenemos el escalón eléctrico retráctil que sale una vez que abrimos la puerta y aquí ponemos un escalón con el logo de la empresa del cliente y un acrílico en donde dice bienvenidos iluminado para que cuando se abra se vea muy bonito y estos son los asientos que quiere mostrarles mire nada más que preciosidad este es un asiento abatible traben que son un poquito más gorditos de la espuma para que vayan ocho nueve horas sentados los clientes y sean más cómodos tiene un capitonado en medio tiene este vinil perforado que se ve muy bonito tiene cinturón de tres puntos es importante porque casi no no se los colocamos pero el cliente quiso que llevaran ese tipo de de cinturón todos los asientos y la verdad que fue un atino miren nada más estas le llamamos tipo vampiro por este tipo de alitas que aparecen aquí en la cabecera aquí también en el costado tenemos el capitonado que se ve muy bonito y ya saben se bajan las coderas para ir cómodo y una vez que ya van a ingresar cuando inicia el recorrido levantamos y tiene bastante espacio para entrar miren aquí en los costados en los otros asientos tenemos estos este capitonado estos asientos de amaya este es el logo de amaya se levantan para que vayan cómodos los clientes y se hace para atrás y se baja para poder acceder en la parte de adentro tenemos una pantalla de 32 pulgadas en una mampara que también tienen el mismo tipo de capitonado el cliente quiso que se pareciera de esos tipos de alitas este es a gusto normalmente ya lo que le colocamos esa fibra de vidrio pero como les comento es al gusto de cada cliente y en la parte de adentro se ve oscuro que es como quiere que se vea el cliente para que sea más este más cómodo para los para sus clientes pusimos la película a grados 5% sea la más oscura que hay para que se viera también más negra la unidad tenemos 19 asientos en la parte trasera y en los escalones aquí les voy a poner cómo se prenden estos escalones en la orilla o en el filo para pues para que puedan pasar y puedan ver que hay escalones ahí la verdad se ve muy bonito en ese color él como les comenté les pusimos un subwoofer y otras y unas más bocinas en la parte de aquí atrás arriba tenemos dos otra de este lado y en la parte de abajo también tenemos más sonido así que por sonido no para este cliente es una conversión la verdad bastante sobria y no le gusta poner el portabultos que ponemos del lado izquierdo viendo de frente la camioneta o sea sentados en la camioneta y viendo hacia enfrente del lado izquierdo porque siente que le roba espacio y los clientes casi no la utilizan entonces es un gasto que no le gusta hacer y creo que es un latino porque se ve así muy 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 espaciosa la camioneta recuerdan que estas camionetas sprint tienen doble aire acondicionado es el que donde ven los focos ese difusor y en la parte de atrás el filtro es el donde nos manda todo el aire bien frío hasta pingüinos avienta hay que tener cuidado y también tiene aire frontal entonces este a este cliente tampoco mire curiosamente a este cliente tampoco le gusta ponerle cortinas porque sienten que con la película ya tan oscura ya no lo requiere y así no gasta entonces son ideas cada cliente cada cabeza es un mundo por ahí dicen pero yo lo que les quería mostrar es este tipo de asientos este tipo de vestidura a ver qué les parece déjenme su comentario y ya saben que yo con mucho gusto les contesto todas sus preguntas vamos creciendo en el canal gracias a dios y yo espero que me sigan apoyando y visitándome para que puedan conocer un poquito más acerca de estas camionetas en la parte trasera tenemos lo mismo tenemos la repisa y así como en los escalones de enfrente que tenían ese filo con esa luz en color ámbar también se la pusimos aquí el micrófono que les mostré a un inicio en la parte de adelante es un razón y tiene dos micrófonos inalámbricos para que vayan platicando el operador o si tienen una guía cómodamente se escuche bien es por eso que el cliente lo quería un buen sonido para que el cliente escuche bien este lo que les va diciendo el guía no tanto por ponerlo como como fiesta pero bueno y así estamos entregando otra camioneta más a un buen cliente estas camionetas son de las que teníamos que nos habían pedido estos clientes desde el año pasado y hasta ahorita que ya traje las trajeron de conversión ya las podemos entregar así que bueno cualquier cosa estoy aquí en la agencia camiones especiales a sus órdenes y